Se llegó agosto y septiembre se acerca a pasos agigantados. Así que, cabro, cuidémonos. 47 días quedan para las fiestas patrias, pero en las pipas de Einstein con más de un mes de anticipación ya comienzan la previa 18era. Hace un año atrás era casi imposible imaginar estas imágenes, pero dada la mejoría de las cifras de la pandemia y el proceso de vacunación, el aumento de las libertades ya está a la vista. ¿Cómo se preparan las pipas de Einstein para ese mes que ya se viene? Bueno, las pipas de Einstein están preparadas con una gran cantidad de vino y una gran cantidad de chicha. Las pipas de Einstein es el único negocio que vende cuatro tipos de chicha. Chicha de uva blanca, chicha de uva negra, chicha cocida y la típica chicha del sur de Chile, que es la chicha de manzana. Con las cifras de positividad a la baja, no son pocos los ilusionados con un septiembre más zapateado que el año anterior. Pues aunque ya se ha confirmado la suspensión de la Pampilla, de la Fonda del Parque Intercomunal y de otras más de la región metropolitana, los negocios 18eros son los que toman más protagonismo. Bueno, los 18 anteriores, nosotros abastecíamos Fonda del Parque O'Higgi, la Fonda del Parque Intercomunal La Reina, Fonda para Colina, para Wynn. Ahora ya no se puede hacer eso porque como en una fonda la congestión de gente es muy grande, entonces tenemos que tratar de evitarlo. Evitar las aglomeraciones típicas de fiestas anteriores es la razón principal de la suspensión de las fondas, las mismas que hasta ahora solo vivirán en el recuerdo de los chilenos y chilenas. ¿Qué recuerdos tienes del 18 de septiembre antes de la pandemia? Uy, salir a la fonda, salir a la fota, bailar, hacer competencia, familia, juntarse toda la familia. Antes sí que eran los 18, pero los 18 bueno, uno tomaba sus tres, cuatro días, ahora no, pues pasamos medio tristes. Hay Parque O'Higgi, rodeo, fiestas guasa, todo eso, todo eso lo perdimos ya. Pero no, no todo está perdido, pues si bien no habrán fondas como se conocían antes, la celebración familiar podría ser un plan. Por tercera semana consecutiva las cifras de COVID se mantienen estables. En las últimas 24 horas se confirmaron 1.185 casos positivos y 80 fallecidos. Mientras que la positividad alcanzó el 1,78%, la cifra más baja desde que comenzó la pandemia. Tenemos que celebrar que las medidas que la autoridad sanitaria ha tomado han sido efectivas y que la población con gran sacrificio ha contribuido a que disminuyan esas cifras. Sin embargo, no tenemos cero COVID, por lo tanto la posibilidad de rebrote siempre existe. Nuestra misión tiene que ser plan cero COVID. Ya escuchó, la posibilidad de un rebrote sigue ahí. Por eso seguir manteniendo los protocolos sanitarios y aceptar por segundo año consecutivo un 18 más austero será la única opción.